Por aire, mar y tierra, con los temas más importantes del fascinante mundo aéreo, marítimo y terrestre. Por aire, mar y tierra. Señores, de vuelta con ustedes en su espacio Por Aire, Mar y Tierra. Y hoy le toca al tema del aire, en la entrevista que tenemos para hoy. Y nuestro invitado es ingeniero mecánico, administrador, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en México, egresado, 1968. Consultoría y asesoramiento industrial y empresarial, 48 años. Participación y coordinación de más de 600 proyectos industriales, servicios, hostelería, salubridad y otros. Administrador, y yo diría, agrego, el mejor administrador que históricamente, desde el 1944, estuvo, estuvo la compañía dominicana de aviación. Las buenas tardes a Don Hugo Bueno Pascar. Bienvenido a Por Aire, Mar y Tierra, Don Hugo. Buenas tardes, Pedro. Muchas gracias por esos señalamientos que has hecho de mi persona. Agradezco esa distinción. Estamos a tus órdenes para responder cualquier inquietud que ustedes tengan. Don Hugo, ¿qué aporte podemos decir que tiene la compañía dominicana de aviación a la República Dominicana y, sobre todo, a nuestra diáspora? Bien. El apoyo podríamos dividirlo en varias partes. Primeramente, promoción y apoyo al turismo del país. Ya que, en su momento, realizó un trabajo conjuntamente con el Ministerio de Turismo y con tour operadores de Estados Unidos, Canadá, América del Sur y Europa. Se realizaron, en esa ocasión, múltiples vuelos charter desde y hacia diferentes destinos, tal y como Canadá. En Canadá volamos a Montreal y a Quebec. A Estados Unidos, Boston, Dallas, San Luis, Missouri, entre otros. Y a Europa, como ustedes saben, volábamos semanalmente a Madrid, en España, y a Milán, en Italia. Y, además, se hicieron muchísimos vuelos charter en el Caribe. Segundo, el apoyo al sector agropecuario del país, ya que también, en su momento, la línea aérea Bandera Nacional fue capaz de mover más de 150.000 libras diarias en las barrigas de sus aeronaves. De carga que le permitía a nuestros hombres del agro competir de manera más ventajosa con sus similares de otros países, porque esas cargas eran transportadas a tarifas muy reducidas. Lo cual aumentaba su capacidad de competencia. Entonces, eso es un aspecto muy importante que hoy día no podemos contar, porque hoy día se cuenta con líneas aéreas que tratan este tema desde el punto de vista evidentemente comercial. O sea, no toman en cuenta el aporte que se puede hacer a largo en ese sentido. Eso es dos aspectos, pero otro aspecto es la cantidad de empleomanía y de empleo que se generarían. Rehabilitar nuestro personal de aéreo, nuestros pilotos, nuestro sobrecargo. O sea, el movimiento personal que nosotros utilizábamos en esa ocasión tenía más de 1.300 empleados. O sea que estamos hablando de muchos, muchos empleados que hoy día pudiesen ser quizás el doble o el triple. Don Hugo, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Marisela de la Cruz, le habla. Un placer para nosotros tenerlo aquí en este programa. Muchas gracias. Tengo una inquietud. ¿Cuándo y por qué cierra la Compañía Dominicana de Aviación? Bien. La CDA, yo diría que la fueron matando, si cabe el término, lentamente. Primeramente, después que nosotros dejamos la administración de la compañía, se nombró a una persona que su lema era que él no se subía en un avión y que nunca se había subido en un avión y que jamás lo haría. Y esas personas, inclusive, llegaron a decir en la televisión que en la CDA había un avión que tenía cuatro turbinas, pero que dos estaban dañadas y que para el despegue tenía que prenderse impulsada por el mismo despegue. Lo cual es un absurdo, porque en el despegue que se necesita, mayor potencia. Dios mío. Sin embargo, eso fueron a decir, yo lo tengo en periódico, esas personas que pusieron al frente de la Compañía Dominicana de Aviación. Aunque nosotros le dejamos escrito un plan de trabajo y proyecciones a mediano plazo de la expansión de la CDA, no hicieron el mismo caso a esto y se dedicaron a dejar de volar poco a poco y ahí sangrando la empresa económicamente. Luego, en el primer gobierno del PLD, se le da el golpe mortal a la CDA y se cierran definitivamente sus operaciones. Ese es un relato breve y sencillo del por qué se cerró la Compañía Dominicana de Aviación. Lógicamente, hay unos aspectos de tipo político y económico que tuvieron que ver en el ciese de la aerolínea. Don Hugo, buenas tardes. Así es. Sería interesante poder explicarlo más adelante, las razones verdaderas de por qué se cerró la Compañía Dominicana de Aviación. Don Hugo, un placer escucharle a Geures Fernández de este lado. Mucho gusto. Miren, nos gustaría saber qué pasó con el Boeing 747 de la Compañía Dominicana de Aviación y si es cierto, díganos por favor, si es cierto que usted iba a comprar otro Boeing 747 para la flota. El Jumbo, como le decían, de hecho, la población lo bautizó así, no el 747, sino el Jumbo, lo regalaron a la compañía, a la compañía United. United, una compañía americana, una compañía americana, y señalaron los funcionarios de la United que habían comprado un Boeing 747 por el precio de un tren de arquecistaje. ¿Cómo? Así mismo. Pero eso es terrible. Exactamente. O sea, esa fue una operación donde también se manejaron dinero de manera impropia para el beneficio, yo diría, de los actores de ese momento. Cuando nosotros salimos de la CDA, cuando entramos, más bien, nosotros creamos un departamento de planificación y desarrollo en el que se realizó una proyección de cómo debía irse expandiendo año tras año la flota y, consecuentemente, las rutas que se iban a ir abriendo. Por lo que sí contemplábamos la adquisición, no de un Jumbo, de varios aeronaves que se iban a ir incluyendo en la flota de la compañía año tras año. Esa es la realidad. En estos momentos estamos conversando con el perito de la Administración General de la Compañía Dominicana de Aviación, Don Hugo Bueno Pascal. Buenas tardes, Don Hugo. Carla Morel le habla de este lado. Mucho gusto, Carla. Encantado. Igualmente. Don Hugo, hemos hablado de lo bueno que ha sido esta compañía, de los logros que ha tenido a nivel nacional e internacional y que esta fue clausurada, pero queremos saber si la misma puede ser restaurada y cómo se puede hacer eso. Bien. Yo creo particularmente que para ser práctico, y lo cual siempre hemos sido, dicen que el buen técnico y el buen administrador es aquel que sabe establecer un equilibrio entre lo teórico y lo práctico. Entonces, tomando en cuenta todas las variables y factores que hay que tomar para tomar, valga la redundancia, para tomar una decisión de restaurar esa compañía, yo creo que sería una tarea poco efectiva. Para restaurar la línea, sin embargo, si es posible, pienso yo, crear una nueva línea aérea con el apoyo de los sectores que componen la cadena turística del país y lógicamente con el apoyo, pero verdad, verdaderamente del Estado Dominicano. Yo pienso, además, y estoy completamente seguro, que he dado una serie de factores muy favorables actualmente y otros que siempre han estado ahí, que son la diáspora que tenemos en Estados Unidos, ese dominicano que le encanta volar en su línea aérea, una serie de factores que son importantes para el éxito o no de una operación aérea. Entendemos que la línea aérea puede ser una inversión en estos momentos económicamente rentable y también atractiva para los inversionistas dominicanos. Eso es lo que yo pienso, que restaurar la línea aérea no tiene sentido. Sí crear una y si es necesario otras que se creen, pero que le den el apoyo que necesita el país en los aspectos que señalamos anteriormente. Don Hugo, buenas tardes, Pedro Domínguez. Don Hugo, la voluntad, la actitud, la disposición del presidente Luis Abinader en esta materia, ¿cómo usted puede analizarla? ¿Tendría la voluntad el presidente de dotar a un país de un proyecto de una buena línea aérea que dé respuesta a la diáspora dominicana? Yo pienso que, en principio, cuando estaba en la fase iniciando el gobierno y anteriormente en el proceso de la campaña, se habló de que se iba a hacer un trabajo en ese campo de la aviación dominicana, pero aparentemente no se ha intentado de manera seria nada en ese sentido. Yo pienso que quizás no le ha dado o no se le está dando la importancia que pudiese tener una línea aérea nacional. No veo la razón por qué no, porque países más pequeños que nosotros tienen una línea bandera y le dan un respaldo a sus países porque promueven, son promotores del turismo, son promotores del turismo, una bandera dominicana, es un avión, es una promoción del turismo fuera del país donde llegue. Pero ahora mismo yo creo que no se le está dando la importancia que requiere. Vamos a ver si el presidente Abinader reacciona y toma un poco más con fuerza este aspecto de establecer una línea aérea para que pudiésemos contar con ese bien y esa propiedad que nos va a dar definitivamente muchas ventajas. Así es, don Hugo. Qué bueno. Vamos a esperar que el presidente pueda retomar una promesa que él hizo a su equipo de campaña, a los que le apoyaron, sobre todo Juan Taveras, del equipo de aviación que le apoyó bastante y que la promesa está ahí, pero aún el gobierno es joven, vamos a decir. Don Hugo, tengo que darle dos saludos de dos personas que le acompañaron a usted durante la gestión de Dominicana de Aviación, la excelente gestión y que proyectó a esta compañía hacer una compañía que le temieran las líneas aéreas poderosas por el gran poder que se alcanzó y el desarrollo que se alcanzó. Es el capitán piloto Héctor Richardson y el tripulante don Alfredo Hernández, que durante su gestión estuvieron ahí acompañándole en el servicio de la CDA. Se entorna del saludo, pero sí, realmente me acuerdo perfectamente de ello y ojalá que podamos todavía hacer algo en este campo con la ayuda de todos, muchos dominicanos que tienen la preparación, la experiencia para poder ayudar en esta faena de tener una línea aérea nacional. Así es, don Hugo, buenas tardes, muchas gracias por estos minutos, que no sé de lástima que sea tan corto el tiempo, pero lo bueno se dice breve, como usted siempre lo ha hecho. Gracias, don Hugo, buenas tardes. Buenas tardes a ustedes. Señores, nosotros ahora nos vamos a la última de los diarios. La última... La última...